Baby, soy la única en mi lista En otro mundo estrellas como rista Como posiones raras son alquimistas Son tan malos que ya no perdí la pista Baby, soy la única en mi lista En otro mundo estrellas como rista Como posiones raras son alquimistas Son tan malos que ya no perdí la pista Ando con Vipo, haciendo cero Jopi, mami, alto aguacero Frio like sub cero Chicos del sur no gusta el hielo I got bands on my pants, oh no El mejor y lo sabes, oh no Ninguna me quita el trono Sin music ya no funciona Baby, soy la única en mi lista En otro mundo estrellas como rista Como posiones raras son alquimistas Son tan malos que ya no perdí la pista Baby, soy la única en mi lista En otro mundo estrellas como rista Como posiones raras son alquimistas Son tan malos que ya no perdí la pista Pane, palpo, yeah 20-22, yeah Gracias por ver el video.